Las personas piensan que la forma de hacer que una apelación o un mensaje sea más exitoso es el contenido, pero investigaciones demuestran que lo que dices o haces antes de enviar tu mensaje pone a las personas en una... Lo primero sería la reciprocidad ¿Por qué es como la vieja costumbre de tomar algo a cambio de otra cosa? ¿Cómo surgió eso como principal ley de influencia para ti? Sucedió de la misma forma que todos los demás temas Decidí que necesitaba salir de mi laboratorio y del campus de mi universidad para comprender cuáles eran los factores que movían a las personas de manera poderosa y consistente por una solicitud, propuesta o recomendación del comunicador Lo hice con anuncios para recibir entrenamiento en cualquiera de las profesiones de mayor influencia en la sociedad Yo me capacité como vendedor de automóviles, seguros y fotografías de retratos por teléfono Pero no me detuve, no me detuve, me infiltré en programas de entrenamiento con identidad e intención disfrazada No sabían por qué hacía eso No sabían por qué hacía eso ¿Por qué estaba infiltrado? Lo hice para aprender lo que habían hecho durante décadas y saber lo que mueve a las personas en su dirección ¿Cuál es el motivo para avanzar de esa manera? Aprendí de recaudadores de fondos, reclutadores e incluso con especialistas de culto ¿Cómo consiguen las sectas que entremos en su órbita y nos mantengan allí? Busqué puntos en común, ¿entiendes? Traté de entender qué funcionó en todas estas diversas profesiones de influencia cuyo sustento económico depende de lograr que las personas digan que sí Me sorprendió, me sorprendió lo simple que era Conté seis principios universales de influencia que parecían funcionar en cada uno de esos dominios para mover a las personas La primera como tú mencionaste fue la regla de la reciprocidad que dice las personas sienten el impulso de retribuir a otros que les han dado a ellos primero ¿Ok? Hay muchas muchas formas diferentes en que podemos mover a las personas en nuestra dirección Si alguien nos debe algo dice que sí a la siguiente petición que le hacemos ¿Entiendes? Eso significa que tenemos que actuar primero Actuar primero Dar beneficios información ventajas o concesiones Eso nos beneficia por la regla que existe en cada cultura humana Estudios antropólogos han demostrado que no hay una sola sociedad humana que no entrene a su juventud con una regla ¿Entiendes? No debes tomar sin dar a cambio Tenemos que ser capaces de poder cambiar las reglas del arreglo comercial habitual con las personas donde les decimos Primero haz algo por nosotros Compras mi producto Firmas mi contrato Haces un acuerdo o un compromiso conmigo y luego te devolveré lo que espero que Sí Entienda En cambio hay otra ruta en la que nosotros vamos primero Según esta regla hay que dar y si las personas quieren darnos Hay un estudio que se llevó a cabo ni siquiera se ha publicado todavía en en restaurantes McDonald's en Colombia y Brasil donde hicieron una promoción una semana una semana simplemente los niños de cada familia recibieron un globo como un lindo agradecimiento La mitad de ellos recibió el globo cuando se iban y les decían gracias por patrocinar McDonald's por favor visítenos de nuevo La otra mitad recibió el globo cuando entraron Estas familias Las ventas subieron 25% más de comida Eso es lo que me encanta Por un globo Sí, por un globo Por un pequeño globo de 10 centavos Por un globo Lo que me encanta de eso es que si analizamos los datos detenidamente ese aumento del 25% en la compra incluyó un aumento del 20% en los pedidos de café Los niños no bebían café Los padres sí Los padres estaban agradecidos por lo que recibieron sus hijos y compraban más Eso tiene que ver con el último principio del que hablaremos el principio de unidad Lo importante es que escucha esto Cualquier favor que le hicieron a los hijos es como si lo hubieran hecho a los padres Interesante Como hicieron felices a los hijos los padres serían más felices y querían agradecer Así es No solo estaban agradecidos Estaban obligados Oh Agradecidos y obligados por la regla a dar a cambio Ese es el principio ¿Por qué sentimos esa obligación? ¿Se forma culturalmente o en la sociedad? ¿Es algo innato nuestro ADN humano nuestra psicología o la forma en que funciona nuestro cerebro? ¿Por qué nos sentimos obligados a dar algo a cambio cuando alguien nos da algo? Porque el primer candidato es el principal Estamos socializados desde la infancia por esa regla Si existe en cualquier cultura hace que prospere porque las personas siempre dan siempre van a dar Les permite especializarse en un área en particular y alguien les da algo que no tienen en dicha área También permite que las personas cooperen hacia un objetivo común Si esa regla no existiera ¿Por qué te daría algo a ti primero con el riesgo de perderlo? Bien Por primera vez en la historia evolutiva hay una regla que nos permite dar algo sin regalarlo Sin regalarlo ¿Entiendes? No regalamos nada porque vuelve a nosotros Somos libres para comenzar intercambios económicos que requieren que confiemos en que la otra persona no lo aceptará En todos los idiomas hay nombres muy desagradables para las personas que toman sin dar a cambio No queremos que nos digan esos nombres Sé que nosotros en nuestro idioma les decimos aprovechados ¿verdad? Tuve que ser así cuando no tenía dinero y estuve durmiendo en el sofá de mi hermana durante aproximadamente un año y medio Era un aprovechado y no se sentía bien Me estaba aprovechando de mi hermana comiendo su comida sin pagar el alquiler sin trabajar entonces comencé a estudiar su trabajo para aprender a no ser así Que no puede esperar Estás ansioso esperando estar en una posición para ayudar a cambio cuando ella puede necesitar Todo lo que quería hacer era retribuir constantemente Es divertido porque estaba hablando de esto hace un par de días En los últimos ocho años cuando voy a cenar a almorzar o tomar un café con alguien me siento muy incómodo si pagan por mí casi siempre pago a menos que alguien dé su tarjeta de crédito al mesero ¿Sabes? Pero eso es porque durante casi dos años no podía pagar Los demás tenían que hacerlo por mí y me siento obligado a pagar la deuda Eso es interesante Ha pasado una década y todavía siento que debo seguir pagando Siento la obligación No me siento mal solo que es difícil recibir porque sé que me he aprovechado casi Correcto Dos años Creo que eres amigo de Adam Grant quien habla de su libro Dar y recibir Hay otro libro llamado Giftology de John Rulli No estoy seguro si has oído hablar de este libro Y a los dos los recomiendo Sí Hablan de los principios de dar primero y no esperar nada a cambio Solo dar Tengo curiosidad en el mundo del marketing parece que cada sitio web está tratando de dar algo para participar ¿Existe demasiada saturación? Puede que disminuya la oportunidad de conectar o de que algunas personas participen ¿Hay demasiada saturación que nos adormece o siempre va a funcionar? Sí Bueno prácticamente se reduce cuando no vemos el regalo como algo genuino sino como algo que se le da a todos no se trata en este caso de darme un beneficio Solo se hace para que nos sintamos obligados ¿Entiendes? Hay hay mucha evidencia sobre esto Cuanto más podamos personalizar lo que damos más personas sentirán que quieren retribuir Otro otro estudio que lo demuestra también se llevó a cabo en un restaurante de comida rápida Las personas entraban al lugar la mitad de los clientes eran recibidos amigablemente y los llevaban al mostrador Otro grupo recibió un regalo un pequeño lindo y caro llavero ¿Entiendes? Al tercer grupo se le dio una pequeña taza de yogur Ahora los que recibieron el llavero compraron un 12% más de alimentos que los que no recibieron nada tal como dijimos pero los que recibieron el yogur compraron 24% más de comida ¿Por qué? ¿Por qué vas a un restaurante? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué tienen hambre? Entonces si das comida se personalizó el regalo a sus necesidades a lo que prefieres en el momento y se duplicó la probabilidad No era un regalo al azar ¿Es algo que querían comida? Me pregunto si hicieron un estudio adicional donde se podía elegir el sabor y lo personalizaron más para los clientes Me pregunto si eso funcionaría Es interesante es interesante no lo sé Hay otro hay otro principio de prueba social del que hablaremos más adelante si en si en en un McDonald's existe la opción de poner chispas o por ejemplo no sé imagínate si 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 le dices a las personas ¿cuál es la opción más popular? Aumenta disposición a obtener adiciones en un 45% Así que hablaremos de eso La idea de que puedes preguntarle a las personas darles una opción y decirles en el proceso lo que prefieren muchas personas como ellos Sí como si Candace donde entras y te dan chocolate gratis tienes la oportunidad de elegir el chocolate de tu agrado siempre te dan chocolate gratis a cualquiera a veces te dan mucho y piensas en que quieres comprar más es un sentimiento de obligación el hecho de que sabes que puedes ir a la tienda y conseguir chocolate gratis podrías irte sin comprar nada pero sabiendo que puedo comer el chocolate que quiero y me voy a sentir obligado iré de todos modos Pero a tu pregunta ¿cómo hacer eso en línea? ¿cómo personalizar? Si tienes una experiencia en particular y sabes que las personas te siguen porque quieren eso en particular les das las tres cosas principales que pueden hacer para mejorar su éxito en ese tema en particular o los cinco errores principales que las personas deben evitar al comprar un seguro o repuestos para motocicletas Tú sabes alguno de esos servicios ya sabes no debería no debería ser algo que mejore específicamente tu negocio porque eso se ve como si te estás promocionando a ti mismo ¿no? No hay que decir qué hará a un mejor consumidor o que tomes mejores decisiones en ese campo en particular las personas se sentirán en deuda por eso ¿entiendes? Tendrán una deuda Sí siempre tengo la mentalidad de dar la mayor cantidad posible de tus mejores consejos por adelantado de forma gratuita dar tanto valor como sea posible que las personas vean que es genial y se darán cuenta de ello después cuando muestres tu valor las personas van a pensar wow nadie más en este ámbito está haciendo algo igual confío más en esta persona me agrada esta persona todas las cosas de las que vamos a hablar estoy de acuerdo contigo en eso las personas me contradicen y dicen no no des gratis a tus mejores cosas no no eso te lo vas a guardar pero ¿cómo saben las personas cuál es tu mejor material? a menos que le des una muestra tienes que dar una muestra hay un rendimiento decreciente basado en la temporada en la que entregan las cosas gratis no parece que lo haya con Seas Candy probablemente han estado dando chocolate gratis durante décadas tal vez el mundo del marketing en línea o el mundo de los negocios en línea si solo das la misma serie de PDF videos o serie de audio durante 3, 5, 10 años seguidos ¿hay rendimientos decrecientes para esta temporada? ¿deberíamos cambiar la oferta cada 6 a 12 meses? ¿hay alguna investigación al respecto? sí deberíamos porque lo que damos si es nuevo o inesperado aumenta la probabilidad de que las personas nos devuelva porque no no es lo mismo es más personalizado ven que lo has actualizado para ellos eso les hace sentir más reflexivos ¿entiendes? más comprendidos más más tenidos en cuenta sí único raro e interesante sí ¿qué más en torno a la reciprocidad debemos tener en cuenta? ¿hay alguna desventaja en cuanto a la cantidad que puedes dar? ¿se puede gastar mucho dinero por dar y no está funcionando para atraer a más personas y ganar dinero? ¿hay algún inconveniente? bueno hay un inconveniente te daré un ejemplo que es un error común después de haber hecho algo que es beneficioso para un grupo una audiencia o un individuo y una persona por ejemplo te dice Luis gracias no puedo decirte lo importante que fue para mí me ayudó a resolver un problema que tenía las personas solían decir las personas antes solían decir decía no fue nada es parte del trabajo lo hubiera hecho por cualquiera ¿sabes? simplemente esas contestaciones mundanas tiras por la borda la regla de la la regla de la reciprocidad que domina toda esa situación de esa manera lo único que consiguen es que disminuyan la acción que hicieron te recomiendo que digas por supuesto que me alegro de hacerlo es lo que los socios hacen el uno por el otro no hay que olvidar anexar a los demás ese es el error que cometen las personas hay que mencionarlo y reconocerlo ponerlo en el mapa no lo disminuyas ni descartes hay que decir simplemente es lo que hacemos unos por otros reconocerlo te aseguro que lo va a recordar y retribuir la acción ahora eso es para alguien con quien has tenido una relación eso es lo que hacen los amigos es lo que los socios comerciales hacen el uno por el otro que pasa si es alguien a quien has ayudado por primera vez si no tienes una relación duradera que hay que decir recomiendo decir me alegro hacerlo sé que si la situación fuese al revés tú harías lo mismo por mí una vez más aquí dado registrado que hiciste un favor sí especialmente si eres el tipo de persona que sigue las reglas la clave no es decir sé que si la situación hubiera sido al revés habrías hecho lo mismo por mí eso es en el pasado nunca sucederá tienes que decir si la situación fuera al revés harías lo mismo por mí recibirás una respuesta positiva a la próxima solicitud las sutilezas de cómo nos comunicamos son muy importantes para crear la vida de nuestros sueños y luchar constantemente Chris Walsh también hablaba de esto en su obra sí nunca dividas la diferencia la comunicación sutil la forma en que nos comunicamos las palabras que usamos en el momento específico pueden transformar drásticamente nuestra vida para bien o para mal tenemos que aprender a usar estas herramientas los estilos de comunicación de manera ética y empoderada para que todos se beneficien y todos ganemos en cada interacción creo que todos buscamos eso eso es lo que te da relaciones rentables a largo plazo a personas que están contigo que confían en ti que reconocen que eres directo que pueden trabajar contigo en el futuro y hacerlo bien eso es sí mi papá estuvo en el negocio de seguros durante 33 años y lo veía siempre yendo a la tienda local estábamos en el pueblo de Delaware Ohio la comunidad era muy pequeña siempre compraba los locales y ellos le compraban a él por construir esas relaciones él enviaba regalos sabes les escribía cartas buscaba recortes de periódicos sobre sus negocios escribía alguna nota reflexiva y las enviaba con la mentalidad de dar vi que funcionó para él durante décadas en el negocio de seguros como en los días antes de internet y las redes sociales puedes hacerlo en línea a diario pero esa ley y principio funciona tengo un colega es la gente de mi orador en Europa tiene un cliente demasiado importante pero paga lento ha llegado a pagar hasta seis meses después todos sus amigos en el negocio dicen es un gran cliente lo necesitamos lo necesitamos pero no paga nuestras facturas entonces ella me preguntó al respecto le dije bueno ¿qué sabes de él? me dijo bueno vive en una ciudad diferente a la mía así que no sé mucho solo solo sé que es un amante del arte le dije ve a sus galerías de arte y museos locales donde tienen pequeñas postales que muestran las imágenes de las exposiciones que tienen en exhibición y trabajo permanente envía una por correo con su factura me encanta sí ella me dijo que redujo el tiempo a la mitad eso es brillante es brillante si quieres que te paguen tienes que hacer las cosas un poco diferentes tienes que sobresalir es fascinante puedes poner una tarjeta de Starbucks con la factura una tarjeta de 25 dólares no tiene que ser mucho gracias por hacer negocios con nosotros sí luego ellos van a decir gracias lo hacen por cosas así van a estar agradecidos sí sí me encanta tienes algo más que decir sobre la reciprocidad antes de continuar creo que hemos jugado por las bases creo que es una regla importante en mi opinión si no lo haces con un corazón generoso y con ganas de agregar valor con ganas de servir y de dar va a ser más difícil mantener relaciones a largo plazo con los negocios las relaciones más íntimas y familiares sabes si siempre estás tomando primero hay que hacerlo por servir y siempre ganarás en cualquier situación a largo plazo tenemos la misma opinión la misma sí tienes que hacerlo para servir ¿qué puedes promocionar que mejore primero los resultados de la otra persona? como efecto secundario querrán mejorar el tuyo absolutamente creo que sí el siguiente principio es el compromiso y la coherencia me han hecho esta pregunta muchas veces ¿cómo has construido tu negocio en línea? ¿o cómo has logrado que tu podcast sea tan grande? ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el truco para ayudarme a sacar mi podcast tan rápido como lo hiciste tú? y literalmente compromiso y constancia que puede ser la respuesta más aburrida de cómo he construido uno de los podcasts más grandes del mundo por ocho años y medio haciéndolo cada semana estando extremadamente comprometido a mi visión mi misión de servir a las personas y ser constante nunca fallar una semana durante ocho años y medio nunca haces las cosas de manera consistente con el nivel de compromiso con tu visión comienza a dar frutos ¿puedes explicar más sobre el compromiso y la consistencia? estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir tienes que tener compromiso con tu visión y un movimiento constante de manera que avances hacia tus metas eso es lo importante también debemos reconocer que las personas a las que queremos influir valoran la coherencia para ellas mismas por supuesto una cosa que podemos hacer es encontrar un valor existente o una preferencia existente de ellos y mostrar que lo que les ofrecemos es consistente con ese valor su visión su compromiso por ejemplo van a querer moverse en nuestra dirección debido a un impulso de ser congruentes con sus preferencias valores existentes y elecciones anteriores ¿puedes dar un ejemplo de eso? hubo un estudio realizado realizado en Chicago en el que un propietario de un restaurante estaba teniendo un problema con los clientes que no llegaban que no eran consistentes hacían una reserva y luego no se presentaban entonces escuchó lo que decía su recepcionista cuando hacían una reserva ella decía gracias por llamar al restaurante Gordon's por favor llámanos si tienes que cambiar o cancelar tu reserva le pidió que cambiara dos palabras hace un momento dijiste que es notable cómo cambiar una o dos palabras hace una gran diferencia le pidió que cambiara dos palabras en lugar de decir por favor llame le pidió que dijera ¿podría llamar si tiene que cambiar o cancelar su reserva? y que hiciera una pausa si te dijera ¿podrías llamar por favor? y hago una pausa ¿con qué llenarías esa pausa? dirías claro que sí bien por supuesto si dicen claro lo haré hacen un compromiso has hecho un compromiso interesante las ausencias se redujeron en un 67% una locura porque las personas se comprometían públicamente todos queremos ser responsables es de gran valor estar a la altura de lo que decimos ¿no? preferimos esa imagen de nosotros dar nuestra sí sí haces que las personas hagan un compromiso explícito sí lo haré les das algo con lo que ser coherentes porque decir por favor llámame es más una pregunta o una sugerencia no es una petición con un compromiso adjunto lo brillante de su recomendación fue pedirle que hiciera una pausa las personas tenían que hacer un compromiso activo otro ejemplo que me gusta es que alguien me llamó hace un par de años el líder de los poy scouts y dijo para ganar dinero para nuestra tropa hemos hecho arreglos con un supermercado que ponemos mesas afuera de las puertas y vendemos palomitas de maíz a las personas que van saliendo nuestros resultados son pésimos solo hemos vendido un 15% bueno puedo entender por qué porque porque antes que nada si las personas quisieran palomitas las habrían comprado en el supermercado y ya gastaron su presupuesto ¿no? están cansados y quieren irse ok les pregunté qué decían cuando las personas entraban dijeron te gustaría comprar palomitas de maíz si lo haces podrías apoyar a los boy scouts le dije que dijeran esto que dijeran disculpe ¿apoya a los boy scouts? todo el mundo dice que sí si dices no no apoyo a los boy scouts eres una mala persona ¿quién no quiere apoyar a los niños? entonces empezó a decir si lo apoyas ¿te gustaría comprar palomitas de maíz que nos ayuden? ¿puedes hacer eso? pasó del 15% empezaron a comprar las palomitas al 55% me llamó y me dijo esto es asombroso porque las personas que no quieren no quieren las palomitas de maíz dicen no quiero tus palomitas de maíz pero te daré una donación porque apoyo a los boy scouts asombroso obtienen obtienen ganancias sin siquiera vender las palomitas ¿entiendes? no era difícil es increíble porque hacen que las personas se comprometan primero hacen la pregunta para que las personas digan que sí a la dirección en la que te gustaría que se movieran antes de pedirles que se movieran en esa dirección tengo muchos recuerdos de principios de la década de 2010 donde estudié tu libro y a todos los demás en psicología del comportamiento influencia persuasión y marketing recuerdo a oh Dios mío Frank Lutz Frank Lutz 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 sí su libro La palabra es poder hablaba de todos los ejemplos similares y los que creaste solo cambia las palabras y muchas cosas suceden a su favor es fascinante que estés dando estas sugerencias probando estas cosas para los Boy Scouts y muchas otras personas y ves aumentos solo con un par de ajustes sé que mencionas muchas cosas más en tu libro pero si empezamos a aplicarlo el resultado puede ser increíble para para una ganancia ganancia de la inversión superior la inversión es una respiración más ¿verdad? así es con una pausa una pausa no tiene costo no sé cuántas cuántas de las personas que escuchan son gerentes o tienen que dirigir equipos de vez en cuando en los que tienes una reunión de equipo y tienen una tarea que hacer antes de la próxima reunión esa es mi recomendación no dejes que nadie salga de esa habitación hasta que tú digas ¿podrás completar esta tarea para nuestra próxima reunión? hacemos las llamadas de nuestro equipo los lunes y si cada persona comparte qué es lo que quieren lograr en la semana o una tarea importante ¿cómo deberíamos expresar eso para que estén comprometidos? tienes que tienes que decir ¿crees que podrás lograr esto? o avanzar antes de nuestra próxima reunión si dicen no no puedo puedes decir bueno ¿puedes buscar ayuda? ¿necesitas más recursos? ¿necesitas dejar algo más a un lado? puedes buscar que digan sí ¿verdad? sí porque si dicen sí puedo ¿los has motivado a poner esa tarea en lo más alto en la lista de prioridades porque se han comprometido se han comprometido públicamente con todo el mundo de que lo van a hacer nadie quiere romper su compromiso ni su palabra si lo haces una y otra vez pierdes competencia tu autoestima baja tu simpatía contigo mismo disminuye porque siempre estás rompiendo tu compromiso contigo mismo y con otras personas este es un muy buen punto cuando hablamos de esto muchas personas dicen bueno tu reputación con los demás se deteriorará si la rompes lo que ha señalado es algo igual de poderoso quieres estar a la altura de tus propios estándares por lo que tomarás medidas para asegurarte de cumplir con tus compromisos absolutamente claro que sí si estoy tratando para que alguien escuche más regularmente el programa o mire el canal de youtube semanalmente ¿qué es algo que podría preguntarle a los oyentes o espectadores para que se comprometan o para cualquiera que tenga un programa que quiera que sus oyentes sean más conscientes que sugieres diría que comenzaría pidiendo algo pequeño como podrías escuchar el podcast de la semana pasada o los siguientes decirme que te ha parecido y si te gustaría tener este beneficio regularmente yo voy a hacer un compromiso contigo si lo haces lo vas a conseguir selecciono a mis invitados y va a haber valor en ti en cada uno de nuestros programas ¿entiendes? si estás dispuesto a hacer ese compromiso conmigo yo lo haré contigo vas a encontrar valor me encanta impresionante bueno algo más sobre el compromiso o consistencia que deberíamos saber ok hay otro ejemplo donde puedes cambiar una palabra digamos que eres un por ejemplo gerente tienes una meta hacia la cual tu equipo está progresando y están a la mitad del camino lo que se supone que debemos hacer es siempre es felicitarlos por el progreso que han hecho ¿entiendes? pero lo que sucede con eso es que es un error usar usar la palabra progreso para felicitar por algún avance porque les has pedido que miren donde han estado que ha sucedido hasta ahora y que han hecho para lograr ese movimiento muchas veces las las personas dicen están satisfechos estoy satisfecho sí claro puedo descansar un poco en lugar de en lugar de decir felicitaciones por el progreso que has logrado dices felicitaciones por tu compromiso con esta meta para terminar van a mirar hacia adelante vaya y así la investigación muestra que es significativamente más probable que alcancen esa meta tiempo si usas la palabra compromiso que progreso felicitaciones por tu compromiso con la meta ni siquiera hay que agregar felicitaciones por el compromiso con este objetivo simplemente decir felicitaciones por el compromiso por el compromiso estamos haciendo grandes cosas y casi lo logramos terminemos bien bien felicitaciones por el compromiso estoy escribiendo eso me gusta tu compromiso asegúrate de que sea tu compromiso tu compromiso con este objetivo bien espero que todos estén tomando notas como yo me encanta este tema es poderoso a mí también me encanta compromiso y constancia me encanta este material siempre fui un joven curioso al respecto sobre cómo funciona esto cómo lograron que las personas dijeran que sí a cosas que no me interesaban o comprar algo que no querías sí yo no quería esto debe ser la forma en que me lo presentaron la psicología involucrada sí sí el siguiente principio es la prueba social siempre me ha fascinado esto hay historias en el libro que aborda algunos ejemplos pero me fascina el ejemplo de donde hay dos cafeterías o dos tiendas de donas que son iguales uno tiene una gran fila larga y el otro tiene fila la mayoría de las personas entra en el que tiene la fila larga porque muestra una prueba social de que si las personas van a ese lugar debe ser bueno ¿puedes explicar más sobre este concepto? bueno sí quiero quiero felicitarte por ese ese ejemplo en particular porque porque no sólo muestra el principio de la prueba social que dice cuando no estoy seguro de qué hacer utilizo las respuestas y las elecciones de otras personas para orientarme y reducir así mi incertidumbre así es la forma más lógica estamos convencidos de querer esperar en la fila sólo porque todos los demás quieren algo es como el club nocturno donde te hacen esperar afuera en la fila y quieres entrar ¿sabes? exacto ese es el punto adicional que planteaste con ese ejemplo ¿estás dispuesto a esperar en la fila e incurrir incurrir en todas las molestias porque esa regla es poderosa? es una locura alguien puede esperar 10, 20, 30 minutos por la misma taza de café no he ido a un club en 10 años pero muchas veces entrabas al club y decías oh, no es tan genial quiero irme esperaste una hora para entrar a un lugar donde no te gustaba tengo una historia que funcionó increíblemente bien cuando aprendí este principio en 2009 aprendí esto de ti y funcionó y fue fascinante recuerdo haber tenido una gran oportunidad de prensa aparecí aparecí en cinco páginas de la revista Details la revista ya no existe creo era una revista popular como GQ y recibí un correo electrónico de uno de los escritores principales que decía estoy escribiendo una historia sobre vendedores en línea que pueden ayudar a ganar más dinero tengo a Tim Ferriss Gary Vaynerchuk Seth Godin y quiero incluirte te vamos a llevar en avión a la ciudad de Nueva York vamos a hacer una gran sesión de fotos yo no era nadie Robert nadie sabía quién era yo tenía muy pocos seguidores cuando enseñaba estrategias de LinkedIn en 2008 solo tenía una pequeña micro comunidad pero no era nadie en comparación con Tim Ferriss Gary Vaynerchuk y todas estas personas pero acepté enseguida fui a la sesión de la revista Details y fue una gran oportunidad para mí después de que se publicó le pregunté al escritor por qué me eligieron por qué me querían en esta revista destacada me dijo alguien que es influyente para ti retuiteó uno de tus tweets entré al enlace de tu biografía y vi tu sitio web en la parte superior vi que aparecías en la revista Time en The Fast Company y en algunos otros lugares de inmediato vi que eras lo suficientemente bueno para ellos serías lo suficientemente bueno para la revista Details esa fue toda la investigación que hizo antes de ponerse en contacto conmigo había dos niveles de prueba social uno alguien compartiendo un mensaje que había publicado en Twitter el que vio alguien más estaba hablando de eso y vio uno de los logos de prensa que había conseguido que eran menciones más pequeñas no eran artículos destacados pero mostraba dónde había estado me dijo debido a que otras personas te deseaban y querían hablar de ti pensé que eras lo suficientemente bueno para nosotros este pequeño cambio que aprendí de ti ayudó a desbloquear mucho más si las personas entendieran las sutilezas de mostrar dónde han aparecido habrá muchas más oportunidades de nuevas asegúrense de mostrar cosas para que los demás estén conscientes sí esa es la esencia la esencia de la prueba social sí preguntarse qué le gusta hacer a las personas que me rodean qué han estado haciendo eso reduce la incertidumbre sobre lo que debo hacer en cualquier tipo de situación funciona en muchas muchas circunstancias había había un pequeño estudio en un pub de del Reino Unido en Londres donde un día el propietario colocó un cartel en la barra que decía esta semana nuestra cerveza más popular es la Porter ok las ventas de Porter se duplicaron con solo decir eso wow todos compramos artículos productos o seguimos el plan de pago más popular solo tenemos que señalar y las personas dirán puedo dejar de preguntar dónde debo ir porque hay una razón para dejar de buscar de buscar y elegir ¿entiendes? siento que somos tontos por eso no en el mal sentido pero cuando voy a un restaurante en el que nunca he estado ni siquiera miro el menú solo digo ¿cuáles son los tres platos más populares? ¿cuáles son las tres cosas que más te gusta en el menú? y te dicen este es delicioso este es el que más me gusta y este es el más popular tomo una decisión basada en eso pero no quiero revisar todo e intentar encontrar algo solo quiero saber qué hacen otras personas qué les gusta y cuál es la recomendación estoy seguro de que Amazon son los maestros de esto porque muestran la opción recomendada cuando busca salvo compro la opción recomendada casi siempre la que tiene mayor cantidad de críticas y credibilidad hago lo mismo cuando voy a un restaurante donde no estoy familiarizado con el menú solo agrego otra cosa cuando digo cuáles son tus platos más populares en la categoría de aperitivos por ejemplo qué tal los platos principales qué tal los postres según lo que me interese si les digo les digo quiénes son tus clientes más habituales qué es lo más popular entre ellos son esencialmente compradores verificados en Amazon si les hacemos caso sus clientes habituales han hecho la prueba por mí no tengo que recorrer todo el menú y probar así que cuál sería en este caso la idea quiero decir nunca he visto un menú de cada categoría a veces hay una parte que dice nuestro plato más popular pero me pregunto si lo hicieron en aperitivos ensaladas sopas platos principales postres pusieron en la parte superior plato más popular en cada categoría apuesto que obtendrían muchas más ventas Luis puedo confirmarte que tienes razón hubo un estudio realizado en Beijing que muestra cuán transculturalmente extendido es este principio los gerentes de restaurantes pusieron un pequeño asterisco junto a ciertos platos en cada una de las categorías y cada uno pasó de 13 a 20% el asterisco representa aquí era uno de los platos más populares podría predecir como un propietario de un negocio o restaurador que ingredientes se necesitan más solo por poner un asterisco o señalar que es lo más popular podría predecir las ventas cada semana que no compran en exceso porque sabemos que solo el 20% de las personas compran las otras opciones más bajas podría empezar a aumentar el margen de beneficio a predecir mejor las cosas hay muchas hay muchas cosas beneficiosas que pasarían bueno claro claro que sí la persona son más felices porque toman una decisión que creen que es la mejor y que disfrutan más psicológicamente porque hacen algo que todos aman esa es la mejor parte porque no solo está reduciendo la incertidumbre si han señalado a los más populares les están brindando una mejor experiencia y van a volver van a volver también van a mejorar porque están trabajando más en se van a asegurar de que sea genial cada vez todo va a subir de nivel incluida la experiencia me encanta no tiene que ser una sola cosa puede ser un par de cosas dentro de la categoría de aperitivo y así sucesivamente por supuesto podrían poner las dos opciones más populares algo más sobre la prueba social que debemos tener en cuenta sí bueno lo más importante es que debe ser comparable comparable a otros reducimos más nuestra incertidumbre de qué hacemos en una situación mirando lo que aquellos bueno lo más importante lo que quiero decir es que debe ser comparable comparable a otros interesante algo que podemos hacer es que al igual que en los sitios web de hoteles por ejemplo van a segmentar su mercado y decir los mejores hoteles según la calificación de las personas de negocios los mejores para viajeros de placer los mejores para parejas románticas los mejores para personas con familias sabes que vas a conseguir información por eso y así es más fácil y así es como funciona un verdadero negocio es inteligente especializándolo para las personas que son como tú que hacen algo como tú me encanta el siguiente principio del que vamos a hablar es gustar cuál es la diferencia entre gustar y ser agradable bueno eres agradable cuando le gustas a alguien pero nadie se sorprende al escuchar eso lo que vale la pena saber de la investigación es que hay dos cosas que podemos hacer para que nos quieran aún más ¿cierto? una es señalar las similitudes entre nosotros dos ¿correcto? las comparaciones porque porque a las personas les gustan los que son como ellos sí hubo un estudio de personas que estaban negociando por correo electrónico y si antes de comenzar a negociar intercambiaban información entre ellos para poder personalizar a la otra persona encontraron que las negociaciones bloqueadas pasaron del 30 al 6% lo impresionante de todo esto es que cuando los investigadores observaron los datos descubrieron que los que tenían cierto éxito no eran los que enviaban la mayor cantidad de información sobre sí mismos era si había paralelismos en esa información ¿entiendes? las similitudes tú eres un corredor yo soy un corredor sí eres hijo único yo soy hijo único esas fueron las cosas que crearon la voluntad de darle gracia a la otra persona en una negociación para que no se fueran sin un trato donde nadie gana donde nadie gana bien eso es lo primero habiendo compartiendo similitudes entre sí correcto es lo segundo alabanza cumplidos wow voy a admitir algo este este es mi mayor retroceso mi mayor error mi mayor error es así me cuesta me cuesta demasiado dar elogios justificados ¿entiendes? ¿en serio? a las personas por como crecí mis padres no lo decían siempre estaban no dijeron que te amaban bueno si decían eso pero no decían oh gran trabajo en ese juego lo hiciste lo hiciste porque no querían que no querían que me tomara las cosas con calma siempre querían que motivarte un poco más querían que lo hiciera mejor así que antes de jubilarme fui psicólogo psicólogo investigador y muchas veces en reuniones de investigaciones con mis estudiantes de posgrado pensaba lo que acaba de decir esta esta muchacha es brillante oh lo que Sara acaba de expresar es exactamente lo que deberíamos decir en nuestro estudio pero no lo decías me lo decía a mí mismo perdí 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 toda la buena voluntad de traducirlo de de mi mente a mi lengua ya no lo hago ya no hago eso me aseguro de que cada vez que me escucho alabar a alguien en mi cabeza lo digo en voz alta tengo que hacerlo por respeto a la otra persona eso es bueno sí no puedo decirte el efecto que ha tenido en en la interacción social y la buena voluntad en esas sesiones y con mis alumnos sabes lo que es fascinante he aplicado muchos de estos principios a lo largo de los últimos 10 12 años cuando estaba empezando muchas personas que estaba escuchando me siguieron durante un tiempo conocen mi historia empecé a usar linkedin para construir relaciones y conexiones comencé a ayudar a las personas a usar linkedin para obtener oportunidades trabajos inversores y los primeros meses de uso de linkedin a finales de 2007 enviaba correos electrónicos y mensajes y muy pocos me respondían me intentaba acercar a directores ejecutivos y líderes empresariales influyentes porque estaba tratando de construir relaciones quería entrevistarlos desde el principio para hacerles preguntas y aprender de ellos muy pocos me dirigen la palabra comencé a implementar una estrategia de tu libro hice una especie de prueba social envié correos electrónicos y pensé que tenía que incorporar algo nuevo en la primera oración buscaba investigaba en los perfiles y veía cuáles eran nuestras similitudes cómo nos conocemos cómo conocemos a los amigos de los amigos es por eso que creo que las redes sociales son una gran herramienta porque generalmente pueden ver si tienes amigos en común y yo siempre decía tenemos a Bob Sara y Tom como amigos en común hay una semejanza me gustaría ver dónde fueron a la escuela de dónde son hacían deportes porque incluían sus aficiones sus intereses y asociaciones decía veo que eres un orador público estoy en Tosmaster en este momento veo que jugaste fútbol acabo de terminar de jugar al fútbol intentaba agregar cualquier cosa de similitudes dentro de la primera oración al hacer eso conseguía ocho o nueve de cada diez respuestas mientras que antes solo obtenía una de dos o cada diez respuestas solo por agregar eso también al reconocer algo en su carrera que hicieron que me inspiró agregaba similitudes y trataba de averiguar qué hicieron en su carrera los investigaba mucho y decía me gusta mucho cuando publicas esto sabes me gusta mucho cómo lo hiciste les reconocía y decía me encantaría aprender más sobre cómo hiciste esto en el pasado decía me puedes dar un consejo me puedes dar diez minutos de tu tiempo para que me enseñes nadie quiere dar consejos cuando están ocupados y darle su tiempo pero a las personas les encanta contar su historia de éxito y cómo superaron algún desafío entonces lo reformulé y obtuve muchas conexiones diferentes porque no perdí no pedí consejos simplemente su historia me inspiró y quería que la compartieran me dieron buenos consejos me parece que has tocado los dos pilares principales de la simpatía la similitud y el elogio no no solo nos gustan las las personas que son como nosotros nos gustan quien nos quiere y nos dice elogios y cumplidos como resultado queremos hacer negocios con ellos queremos interactuar con ellos queremos decirles que sí queremos hacer todo con ellos ¿entiendes? elogios es algo tan simple no no tiene ningún costo sí lo que hiciste es correcto si haces un cumplido falso no vas a sonar sí sí sentirá raro pero si realmente investigas piensas en quienes son y entendemos cuáles son sus desafíos de dónde vienen qué desafíos han superado y les das cumplidos eso es genuino eso realmente es la verdad absolutamente claro que sí me encanta gustar es importante para agradar a más personas podemos encontrar puntos en común similitudes elogios reconocimientos y elogios están libres solo se necesita un poco de investigación consideración y los beneficios son abundantes no se necesita mucha investigación porque nos cuentan sobre ellos mismos en LinkedIn exacto nos hablan de ellos mismos en Facebook no es información privada puedes ir al Instagram de alguien y en algunas fotos puedes ver si tienen hijos puedes ver qué hacen dónde viven compamos eso de ellos interesante estoy seguro que cuando te envían un correo y alguien hace la investigación comparte similitudes comunes y te reconocen por el increíble trabajo que has hecho en el mundo y como tu libro los ha impactado o los videos que han visto es más probable que respondas tal vez no pases tu tiempo hablando por teléfono con ellos pero es muy probable que te agrade esa persona y que quieras darles las gracias tal vez arreglar una reunión en el futuro porque puede que te sientas obligado a responder a los cumplidos y veas que tienen conocidos en común puede que pienses que si no lo respondes y tienes un amigo en común vas a quedar como un idiota es como si nos sintiéramos obligados me pasa exactamente lo mismo si alguien me da un cumplido es muy difícil despedirlos tienes que hacer algo a cambio dices gracias es reciprocidad tienes que hacer algo a cambio me encanta bien el siguiente principio es la autoridad pienso que todas las personas que están comenzando en su carrera en su negocio tienen una idea y sienten que no tienen autoridad ¿por qué necesitan crear autoridad para tener más éxito? ¿cómo la obtienen de una manera más auténtica? voy a decir las diferencias entre dos tipos de autoridad que son realmente importantes y hacen que las personas nos digan que sí la persona que describiste no tiene el primer tipo que es estar en una posición de autoridad que es tener posición o estatura en una jerarquía ¿entiendes? hay personas que tienen cierta autoridad poder no solo es influencia es poder ¿entiendes? puede ser puede ser alguien una persona que tenga conocimientos una persona que tenga conocimientos una persona que tenga experiencia una persona que pueda señalar algunas credenciales que tiene muy a menudo puede ser alguien que acaba de salir de un programa de capacitación o de una universidad con especialización en un área en particular y puede decir que conoce las últimas investigaciones o alguien que tiene demasiada experiencia en algún tema ¿entiendes? y puede puede enseñar las credenciales que tiene es un punto importante en eso trabajé en un hospital ¿cierto? trabajé en un hospital ¿cierto? vivo en el área de Phoenix ¿conoces? es un hospital donde me pidieron que los ayudara con pacientes con ictus que no estaban haciendo sus ejercicios de casa que el fisioterapeuta les mandó a hacer cuando salieron del hospital por eso no estaban mejorando les pedí les pedí que me mostraran qué era lo que hacían y ellos me mostraron me mostraron el programa los llevaban a un cuartito y se aseguraban de que entendieran absolutamente todo miré la habitación había fotos en las paredes que les dije que reemplazaran con fotos de sus credenciales diplomas premios certificaciones y ejercitaron el cumplimiento medido por flexibilidad fuerza rango de movimiento hubo un aumento de un 31% porque en la sala donde les estaban dando la información tenían todas estas pruebas era una autoridad las personas lo tomaban en serio si muestra tus credenciales muestra tus credenciales aunque no puedes hacerlo cara a cara no puedes sentarte frente a alguien y decir lo genial que eres ¿entiendes? si no lo haces enviándoles tu currículum como quizás archivo adjunto antes de la primera reunión puedes mandar un mensaje antes diciendo que esperas con ansias la reunión y envías tus antecedentes y credenciales o puedes enviar tu perfil de linkedin claro que sí completamente para que vean o en la parte inferior de tu firma de correo podrías poner las letras o las iniciales las iniciales sí estoy viendo tu libro y si solo dijera Robert Cialdini sin PHD haciendo referencia a tu doctorado eso agrega un nivel sutil de credibilidad para las personas sí y también autoridad si miras la parte superior se vendieron más de 5 millones de copias eso es una prueba social gran prueba social pero en ambos casos estoy señalando algo que es genuino bien no tengo que fabricarlo de verdad no tienes no tienes que hacer todo eso tienes la prueba social de cuántas personas lo han comprado y una fuente confiable de una recomendación esto aquí señala la autoridad todo está en la portada del libro nuevo y ampliado contenido adicional todo está en la primera página lo que le ayuda a tomar una decisión eso sí lo hizo en el pasado en ediciones anteriores tuve que pelear con mi editor para poder publicar esas cosas no fue fácil porque dijeron que querían más espacio en blanco hablo que no no puedo creer hablo de autoridad de relaciones sociales ellos querían espacios en blanco también hay elogios en la espalda si alguien te está elogiando es otra prueba social correcto es divertido porque hay autores que han implementado estas estrategias en los últimos 10 años desde que se publicó este trabajo y ahora lo hacen siempre ves a todos siguiendo un formato similar investigaron y estudiaron estos principios y funcionó funcionaron lo hacen porque funciona si hay una característica más de la autoridad que sugiere la investigación más reciente las personas se preguntan ¿cómo puedo multiplicar multiplicar mi autoridad? bueno obtenemos citas o testimonios de expertos legítimos no tiene no tiene que ser necesariamente para ti o tu producto sino para tu idea para ti como persona sí aplicamos eso aplicamos eso en la parte superior a cualquier mensaje que queramos enviar para que el aura el aura de autoridad inunde todo lo que sigue cada reclamo que haces ¿entiendes? cada uno de todos quiere estar respaldado por el hecho de que una autoridad está de acuerdo contigo y tu visión ¿qué hacen con eso? para ponerlos en la parte superior de un libro para que otros ejemplos se puedan aplicar para poner las comillas en la parte superior de un sitio web el sitio web es la clave ¿verdad? ¿qué es lo primero que deberías ver en el sitio web de alguien? testimonios de personas creíbles de personas creíbles la mayoría de los sitios web los tienen ocultos en algún lugar o en una categoría separada debe haber debe haber testimonios desde el principio para que la influencia de la autoridad se aplique se aplique a todo lo que aún no hayas leído ¿entiendes lo que quiero decir? es así amigo sí se establece el tono a diferencia de ellos se pregunten y tengan que buscarlo establece el escenario de la autoridad si ven que eres una persona creíble van a querer aprender más saber si eres creíble en tu biografía siempre hay que tener en cuenta la credibilidad y la autoridad es por eso que se usa la estrategia de mostrar los lugares en los que has estado los logotipos de las empresas con las que has trabajado esa autoridad instantánea en el segundo que lo que ves te das cuenta lo cual es diferente si no lo muestras o si las personas tienen que buscarlo te pierdes la oportunidad una vez trabajé con Bose corporación acústica tenían un nuevo producto el sistema de música Bose Wave después de que obtuvimos un aumento en las ventas de un anuncio en particular el producto había estado disponible el tiempo suficiente para que las autoridades testificaran por lo que crearon una nueva generación excepto que los testimonios estaban en la parte inferior del anuncio les pedimos que los movieran a la parte de arriba y hubo un aumento del 15% en las ventas es una locura en la industria del cine sucede lo mismo puede que una revista como Entertainment Magazine diga que es una película asombrosa entonces en los adelantos lo anuncian y piensas si a todos los demás le encantó especialmente si viene de una autoridad entonces tienes que verla o una serie si tiene nominaciones a los premios Emmy sabes que tienes que verlo existe la autoridad en ese espacio también recuerda que dije que la prueba social reduce tu incertidumbre sobre lo que debes hacer lo mismo se aplica a la autoridad si los expertos recomiendan algo reduce tu incertidumbre ya no tienes que pensarlo no tienes que divagar puedes hacer algo algo directamente ¿entiendes? me encanta me encanta eso ahora podemos hablar del principio final de la versión anterior antes que descubrieras el nuevo principio el principio final original es la escasez y puedes explicar el principio de escasez porque encontramos cosas que son raras escasas o limitadas que deseamos y queremos desde el punto de vista de la psicología humana en un mundo digital para las personas que tienen bienes digitales ilimitados ¿cómo se posicionan de una manera que es escasez ética? bien quiero hablar en orden para que sea la secuencia correcta en primer lugar la razón por la que queremos cosas que son raras escasas o cuya disponibilidad es cada vez menor es que de lo contrario las perdemos las perdemos la pérdida es un motivador poderoso en la psicología humana más que la ganancia en serio un hombre un hombre ganó el premio nobel de economía hace unos años Daniel Kahneman por algo que llamó teoría de las perspectivas donde demostró las perspectivas de obtener una cantidad particular de un recurso un recurso por ejemplo puede ser un dólar en comparación con las perspectivas de perder ese dólar las personas tienen el doble de probabilidades de querer evitar perderlo que ganar uno adicional wow si tenemos la capacidad de ganar un millón de dólares o perder un millón de dólares preferimos aferrarnos a la pérdida del millón de dólares que a la posibilidad de ganar esa misma cantidad una vez di una conferencia en una empresa de servicios financieros el jefe se me acercó y me dijo acabas de decir algo con esa versión a la pérdida la idea de que las personas son más reacios a perder que a querer ganar cosas dijiste algo que finalmente me permite entender lo que me dijo mi mentor si tienes un cliente de alto valor alto valor no quieres perderlos exacto pero son millones de dólares si les llamas a las 5 de la mañana y dices si actúas ahora podrás ganar 25 mil dólares en esta acción en este momento te van a gritar y te van a colgar el teléfono pero si los llamas y les dices si actúas ahora vas a evitar perder 25 mil dólares simplemente te lo van a agradecer wow las personas no quieren perder lo que tienen no quieren perder por eso es que la escasez es tan valiosa la pérdida es la última forma de escasez significa que ya no puedes tener algo es por eso que las personas son inflexibles en aprovechar los recursos escasos no quieren perderlos ok ahora ¿cómo se aplica todo esto que te digo cuando tienes muchas pero muchas oportunidades? dos cosas una es que una es que tienes algo que es escaso que es lo que te diferencia de tus rivales ¿entiendes? ¿qué es lo único que las personas no pueden conseguir es aquello que pierden si no se mueven en tu dirección ok puede que no sea una sola cosa pueden ser muchas cosas una combinación de elementos que solo tú proporcionas solamente tú ok no solo dices si nos eliges obtendrás todo esto tienes que poder demostrar que no deben perder los beneficios que solo tú puedes ofrecer solamente tú solamente tú recuerda eso recuérdalo siempre recuerda que te conté sobre el anuncio de Bose que hicimos donde si agregaba testimonios en la parte superior aumentaban aumentaban sus ventas en un 15% pero antes que nada habíamos hecho algo que aumentó sus ventas de una manera diferente en la parte superior del anuncio digital para el sistema de música Bose Wave tenían una nueva característica conveniencia simplicidad elegancia y habían agregado la palabra nuevo así era su anuncio lo cambiamos y obtuvimos un aumento del 45% de las ventas 45% de las ventas entiendes lo que era algo que las personas no habían escuchado antes antes de todas esas nuevas características las cosas que se ganaban agregamos no querrán perderse de esto si la psicología humana es interesante hombre este es el caso de la escasez ok tengo otro ejemplo que a las personas en línea les va a interesar hubo un estudio de 6700 sitios comerciales en línea y analizaron las pruebas A B dentro de cada uno de los diversos tipos de características del sitio que generarían conversiones algunos de ellos eran económicos como ofrecer envío gratuito ok algunos eran tecnológicos si había una función de búsqueda en el sitio para saber qué hacer algunos eran psicológicos si había llamado a la acción en cada en cada apelación los 6 primeros fueron los 6 principios de la influencia y en la parte superior estaba la escasez era así amigo en serio si pudieras decir sólo tenemos sólo tenemos cierta cantidad de artículos a este precio con esta función o con esta bonificación entonces vas a conseguir la mayor cantidad de conversiones wow es mejor que decir sólo tienen un tiempo limitado para comprar a este precio el tiempo limitado es valioso pero la cantidad limitada de ciertas cosas es más poderosa porque con un número limitado hay competencia si es por tiempo limitado todavía puedes esperar hasta el último minuto si no compites por ello puedes hacerlo en cualquier momento si es un número limitado es mejor que te muevas o vas a perder si ahora si tienes muchas opciones puedes decir que una oferta especial sólo es válida para cierta cantidad de artículos o que sólo algunos tienen una función adicional o incluso dar un incentivo adicional ese fue ese fue el número uno ahora el número dos fue la prueba social decirle a las personas lo que muchos otros como ellos habían estado haciendo con esto ok el número tres fue decir que es por tiempo limitado otra opción es uno que rara vez veo en los sitios en línea es el principio del gusto en serio lo vuelvo a decir es el principio del gusto comenzaron con una carta de bienvenida como lo haces cuando alguien llama a tu puerta si das la bienvenida si saludas dices que te da gusto verles es una carta de bienvenida escasez prueba social tiempo limitado agradar con una carta de bienvenida esa fue la orden la influencia en realidad la autoridad estaba antes de agradar entiendo bien me encanta me encanta aprender sobre esto ojalá las personas estén tomando notas como yo esto es poderoso la escasez ha sido un factor importante que he visto cada vez en los últimos años no sé si has estado al tanto de todo este movimiento NFT en línea que son representaciones artísticas de obras de arte sí sé de eso se agotan en segundos cuando hay mil o quinientos son limitados se agotan en segundos vivo en Los Ángeles conduzco por Fairfax o Melrose Avenue y hay cientos de personas en la fila afuera de las tiendas por un ejemplo que es para fanáticos de las zapatillas deportivas que son de edición limitada y las personas esperan por horas creo que Apple lo hace también solo tienen una cantidad limitada la primera semana las personas hacen fila durante tres días en una carpa para poder comprar el iPhone cuando sale si la primera el béisbol y el baloncesto y los cromos se han convertido en el éxito en los últimos años incluso a mí me interesa y no puedo creer que haya una calidad tan limitada de tarjetas antiguas o raras hace dos días la tarjeta de Honnus Wagner se vendió por 6.6 millones de dólares es el precio más alto por el que se ha vendido una tarjeta y la anterior valía 5.1 millones hace un año y es un trozo de cartón pequeño que se vende por millones porque es raro es escaso me parece una locura lo es el mejor ejemplo que he visto tiene que ver con Apple y cómo aplica esto ok en el en el lanzamiento del iPhone 5 en Phoenix la estación de televisión local envió a una reportera a entrevistar a las personas que habían estado esperando en sacos de dormir ok la reportera se acercó a la persona que era la número creo que la número 23 en la fila le preguntó si había hablado con las otras personas en la fila y ella dijo que sí que originalmente era la número 25 en la fila pero entabló una conversación con la mujer que era la número 23 que le gustó su bolso un louis butón de 2800 dólares se lo dio por el lugar eso es exactamente lo que hizo dijo negocié un trato con ella su lugar en la fila por un bolso louis butón es una locura su lugar en la fila por un bolso louis butón para pasar de 25 a 23 después de tartamudear la la reportera le preguntó por qué hizo eso y dijo qué escuché que esta tienda no tiene no tiene muchos celulares y no quería perder la oportunidad de conseguir uno se trata de la pérdida la escasez tiene que ver con la pérdida puedes renunciar a un bolso de 2800 dólares para pasar de 25 a 23 en una fila así de poderoso es esto sí eso es una locura la psicología humana es fascinante la forma en que nuestro cerebro piensa la forma en que trabajamos es fascinante la escasez tiene que ver con la pérdida y mostrar que hay una cantidad limitada no quieres perder no quieres perder algo limitado o exclusivo algo más sobre la escasez antes de llegar a la unidad ese es un buen repaso genial sí hace cuánto sacaste el primer libro hace más de una década verdad antes de que saliera la nueva versión 12 años 12 años y los principios han sido la fuerza principal en empresas masivas para emprendedores para emprendedores de estilo de vida para sitios web en línea durante los últimos 12 años pero ahora la inversión nueva y ampliada tiene mucha investigación nueva y has agregado un principio adicional que es la unidad puede explicar qué es la unidad y por qué decidiste agregar un principio adicional a la influencia porque comencé a ver evidencia de que estaba equivocado al pensar que la unidad era sólo una extensión de la similitud si como comunicador puedo convencer a alguien convencer a alguien de que comparto la pertenencia a un grupo que se puede se puede usar la palabra nosotros para caracterizar todo se vuelve más fácil dentro de los límites del grupo ¿entiendes? Dentro de un grupo con varias personas con las mismas ideas se vuelve todo mucho más fácil por ejemplo si somos parte de la misma asociación de alumnos de la universidad la categoría que define nuestra identidad la región si incluso si la región es un ejemplo como las personas que pertenecen a la misma ciudad o comunidad o estado país es como encontrar algo de lo que somos parte donde pertenecemos donde nos agrupamos cuando hablamos por primera vez antes de salir al aire decías que algunos de tus seguidores quieren saber cómo puede hacer cosas en su vida personal para aumentar sus resultados hay un gran ejemplo de saber cómo funciona el principio de unidad en las relaciones románticas en todas las relaciones románticas hay algunas cosas que van muy bien y otras que solo dejan desacuerdo no puede conseguir una resolución sobre un problema es difícil unos investigadores en texas llevaron a las parejas a una situación de investigación y dijeron nos gustaría que pensaran en un tema sobre el que no han podido llegar a un acuerdo y lo que ocurrió es que todo el tiempo que han estado juntos no han sido capaces un desacuerdo en todo este tiempo que hayan estado juntos y que no hayan sido capaces de resolverlo nos gustaría que uno de ustedes lance una moneda y trate de persuadir a su pareja para que se aline con su posición en este tenían cámaras y grabadoras encendidas le seguían y encontraron tres tipos de persuasores uno era lo que llamaban el persuador coercitivo que decía necesito que hagas esto por mí de lo contrario te arrepentirás voy a hacer cosas que no te hacen feliz manipulación eso no funcionó pero también produjo polarización obtuvo el resultado puesto ahora el destinatario de este mensaje estaba más lejos de la posición del persuasor fue terrible había otro enfoque que los investigadores llamaron enfoque lógico racional en el que los persuasores decían bueno mira si examinas la situación más de cerca verás que mi posición es la más racional ¿entiendes? es la más razonable no se polarizó pero hubo muchas risas bien no hubo ningún movimiento solo una estrategia que simplemente no funcionó simplemente eso ¿cuál era? un un porcentaje muy pequeño de personas dijeron bien llevamos juntos dos años y medio te agradecería mucho que hicieras esto por mí sacaron a relucir que eran una unidad wow que compartían una identidad eso eso es todo eso fue todo sin nueva información sin más lógica solo traer conciencia solo traer conciencia de que eran un grupo dijeron dentro de nosotros existen personas que se apoyan y se comprometen se comprometen en todo lo que hacemos dentro de los grupos ¿verdad? después por otro lado había otra versión de eso que era aún más simple de implementar por ejemplo usar los pronombres nosotros y nuestro al hacer la solicitud de cambio nosotros nosotros wow para el cambio entiendo nuestro de nosotros de nosotros bueno una vez más trayendo a la conciencia la idea de que somos miembros de una identidad compartida puede aplicarse a cualquier cosa puedes decir vamos al mismo gimnasio nos gustan los mismos entrenamientos nos gusta la misma comida nos gustan los mismos restaurantes cualquier tipo de comunidad si escucha crecí en wisconsin y mi equipo favorito de fútbol americano de la nfl son los green by pickers toda mi vida he sido fanático de los pickers hace poco leí un artículo de periódico en el que analizaron los equipos favoritos de la nfl de varias celebridades y descubrí que justin timberlake y lin wayne son ávidos fanáticos de los green bay packer inmediatamente louis pensé que su música era mejor de lo que realmente era oh wow es una locura quería que tuvieran éxito oh dios mío eran de mi grupo ya no había individualismo era uno de nosotros eran parte de mí por el lugar de residencia es una locura asumo que cuanto más conectado emocionalmente estés con un grupo de identidad más probable es que desees apoyar o asociarte con alguien que es parte de ese grupo emocional más profundo para ti si eres muy fanático de los green by parker si encuentras que a una persona le gusta los vende de manera completamente diferente completamente diferente eso es increíble entonces cómo podemos incorporar esto en una negociación o comercial digamos muy bien esto esto es lo que voy a recomendar en primer lugar al igual que buscar similitudes de preferencias estilos y gustos también puedes buscar similitudes de categorías haciendo esa búsqueda inicial si tú eres navegante yo soy un navegante ¿entiendes? así de fácil si tú eres navegante yo soy navegante pero hay otra forma que ha tenido mucho éxito en la comunidad de marketing quizás la estrategia más exitosa para generar lealtad y satisfacción con un producto en la última década la la co-creación donde preguntamos a las personas ¿quiénes son los clientes? o incluso nuestros clientes potenciales queremos crear el siguiente nivel de nuestro producto o servicio ¿puede darnos alguna información? les pedimos sus respuestas sobre qué podemos hacer para mejorar esto tú sabes qué debemos dejar qué debemos mejorar qué debemos hacer básicamente co-crear el siguiente nivel de nuestro producto o servicio eso crea unidad estás co-creando algo probablemente probablemente por eso el crowdfunding y todos estos sitios han tenido un buen desempeño porque alguien presenta una idea y dice siguen sus comentarios para que cuando lo enviemos hayamos incorporado esas ideas para hacer el producto a su gusto las personas lo respaldan compran algo que ni siquiera pueden conseguir durante un año invierten en algo para ser parte de la creación conjunta de alguien que tuvo la idea dan retroalimentación y les va a emocionar van a gastar todo el tiempo y energía en un producto potencial que tal vez lo tenían 6 a 12 meses después porque son parte de la creación conjunta otro de los cambios de una sola palabra es que si solicitas comentarios y opiniones puedes obtener puedes obtener este efecto pero hay una palabra que puedes usar que mejora ese efecto significativamente en lugar de pedir opiniones o comentarios pides consejos y consigues un socio no hay que pedir comentarios hay que pedir consejos pide consejo cuando pides comentarios las personas se alejan medio paso de ti y consideran cuáles son sus reacciones internas si pides un consejo vienen y se paran a tu lado psicológicamente es un consejo de amigo bien es interesante en una investigación se demuestra que si pides consejo a las personas le gusta más tu idea que si pides comentarios u opiniones al respecto este material es fascinante para mí una palabra si es fascinante todo esto hay algo más sobre la unidad que agregarías diría que no queremos dejar que esto vaya a donde ya existe te daré un ejemplo de cómo funcionó para mí hace un tiempo tenía que completar un informe para para el día siguiente y mientras yo leía vi que había una sección que no era convincente porque no tenía la investigación real para apoyarlo entonces lo que hice pero tenía un colega que había hecho un estudio el año anterior y había recopilado datos relevantes para ese punto si ponía eso sería algo seguro claro digamos que el tipo se llamaba Tim ese no es su verdadero nombre pero era conocido por ser un tipo amargado irascible y desagradable le envié un correo le expliqué mi situación le dije que tengo que entregar esto al día siguiente tú tienes los datos voy a llamarte y ver si puedes enviarme lo que necesito para que pueda incluirlo en mi informe y yo lo llamé y dijo sé por qué me llamas Bob y la respuesta es no no puedo ser no puedo ser responsable de tus malas habilidades de administración del tiempo que tienes que entregar el reporte mañana y no tienes los datos antes de leer toda toda la investigación sobre la unidad hubiera dicho por favor Tim es para mañana ya había dicho que no pero le dije respiré hondo y le dije honestamente Tim hemos estado en el mismo departamento de psicología durante 12 años te agradecería mucho que hicieras esto por mí me envió los datos esa tarde wow habría que no pero luego como esos investigadores de Texas que dijeron somos una pareja hemos estado juntos por mucho tiempo y yo dije hemos estado juntos por 12 años en la misma unidad por eso dijo que sí las personas se sienten más obligadas o persuadidas a emprender la acción se sienten obligados por lealtad al grupo ¿entiendes? por eso hacen eso es una locura de lo contrario es como un mal miembro del grupo sí oh hombre ¿por qué la psicología humana es tan fascinante y poderosa? siempre ha sido fascinante para mí es una locura puedes tener todo lo que quieres en tu vida lograr tus metas tus sueños tener grandes sociedades amistades oportunidades de negocios y aprendes a entender a las personas y hablar el idioma de los humanos sabes es fascinante quiero que más personas aprendan sobre estas cosas y lo estudian porque cuando lo estudias y lo integras en tu vida diaria para hacerlo parte de lo que eres se sentirá como todo fluye sentirás que las sincronicidades te rodean constantemente sentirás que la vida es abundante y que eres un imán para lo que quieres es poderoso si es poderoso lo mejor de esto es que puedes ser ético en el proceso simplemente señalando las cosas que ya existen hemos estado juntos durante 12 años en la misma edad o cualquier cosa tú sabes cualquier cosa en común eso es si o alguna de las cosas de las que hemos hablado no solo tienes que señalar se trata de manipular se trata de reafirmar y conectar si hay señalado algo la verdadera prueba social la verdadera autoridad la verdadera escasez eso es todo esto es fascinante quiero hacerte algunas preguntas más siento que solo hemos hablado por 20 minutos pero ya han pasado una hora y 50 minutos y tengo algunos más para ti podría hablar de esto todo el día tengo curiosidad acerca de cómo usar parte de esta información para que alguien te diga la verdad hay alguna investigación que hayas realizado en las que puedas usar algunos de los 7 principios para ver si alguien está diciendo la verdad o para lograr que sea más honesto ya sea en los negocios o en la vida cuando hablamos de reciprocidad la autorrelevación es recíproca la autorrelevación es recíproca si comienzas diciendo voy a ser honesto contigo y las personas van a actuar van a actuar honestamente van a revelar algo sobre sí mismos que es honesto pero tienes tienes que ser el primero es como dar un regalo primero y alguien quiere dar algo a cambio sí lo aplico a mi programa donde si quiero que alguien sea vulnerable y se abra sobre algo siempre empiezo con vulnerabilidad algo que puede ser difícil de decir frente a un extraño como algo por lo que he pasado algo de lo que no estoy orgulloso o un desafío por el que pasé y cómo me hizo sentir trato de abrirme sobre eso para que otros estén dispuestos a abrirse y ser vulnerables también correcto bien hemos hablado de lo que decías de cómo usar esos principios lo primero es que tienes que conocerlos tienes que saber cuáles son reconocerlos si comienzas con el sistema de valores que describiste al principio que es ser útil lo usas para guiar a las personas hacia cosas que no quieren perderse las autoridades que apoyen la prueba social que demuestra lo que es la popularidad todo el mundo va a ganar todo el mundo ¿entiendes? claro que sí todos ganan ¿en qué parte de tu vida sigues luchando para implementar algo de esto? tú sabes además de dar elogios ¿eso sigue siendo un desafío? sí todavía es algo con lo que tengo que luchar debo recordar hacerlo cada vez para asegurarme de que las personas sean debidamente reconocidas por sus contribuciones su forma de pensar lo que han aportado básicamente es fácil continuar sin apreciar algo públicamente eso es algo con lo que tengo que luchar básicamente ese es el punto que quiero señalar ahora ¿entiendes? si alguien que escucha o mira pudiera implementar uno de estos principios a diario que les ayudaría a obtener beneficios increíbles si solo pudieran hacer una sola cosa ¿cuál sugieres que sean lo primero? ojalá pudieran incorporar los siete pero si fuera solo uno le pediría que busquen lo que ya está planteado ¿hay escasez real que puedas usar? ¿ya existe una autoridad real? ¿tienes testimonios y credenciales? ¿existe una prueba social real? sea lo que sea debes buscar eso todo está listo esperando que lo aproveches pero hay una cosa que recomendaría como estrategia general solamente una cosa que se trata de que es la siguiente tengo un colega que tiene un hijo adolescente y me dijo quería darle un consejo para seguir adelante se está convirtiendo en un adulto y les pido a todos mis amigos un consejo para él ¿qué le dirías Bob? ok esto esto es lo que le diría cuando entras en una situación en la que no conoces a las personas en una situación nueva y desconocida piensa lo mejor de esas personas piensa lo mejor y que ellos quieran brindarte lo mejor si tú piensas en eso te permites ser generoso con ellos tan pronto como seas generoso con ellos hay dos o tres consecuencias importantes en primer lugar por el principio de reciprocidad querrán ser generosos contigo en segundo lugar al darles un regalo de lo que sea les agradarás más y querrán hacer negocios contigo después de que se vean a sí mismos haciendo negocios contigo se van a comprometer querrán continuar y seguir haciendo negocios con alguien que les agrade van a ser personas que interactúan entre sí que se agradan y tratan de ser generosas entre sí no sé cómo se consigue un mejor ambiente de trabajo que ese claro que sí me encanta tengo un par de preguntas finales que les hago a todos al final antes de hacer las preguntas quiero que las personas compren el libro influencia le ha regalado el libro a muchas personas en la última década ahora está actualizado ampliado con muchas investigaciones nuevas información que puede educarlos sobre cómo integrar e implementar estos principios en su vida relaciones y negocio creo que todos compren el libro pueden regalarlo a sus amigos más de 5 millones de copias vendidas muchos elogios testimonios increíbles y me ha dado resultados increíbles en mi vida estoy tratando de incorporar todos los principios del libro ha sido un placer conectar contigo Robert espero entrevistarte en persona en el futuro en algún momento esta pregunta se llama las tres verdades que les hago a todos al final del programa me gustaría que imagines un escenario hipotético en el que es tu último día dentro de muchos años puedes vivir todo el tiempo que quieras pero debes partir has cumplido todos los sueños que tienes Robert cumples tus sueños y tus metas por alguna razón tienes que llevarte contigo todo tu trabajo escrito videos contenidos y audio van a desaparecer y puedes dejar atrás tres lecciones para el mundo tres cosas que sabes que son ciertas según tus experiencias y sería toda la sabiduría que dejarías ¿cuáles serían esas tres verdades para ti? uno es lo que acabamos de describir entra en situaciones nuevas pensando en lo mejor de las personas lo que te permite ser generoso bien el segundo también es algo de lo que hablamos no tengas un principio de influencia favorito porque pensar el mismo principio va a funcionar en todos los públicos con todas las historias con todo tipo de productos y servicios no no es bueno hay que elegir el que ya está el que está ahí primero y el último tiene que ver con otro libro con otro libro que que escribí hace tiempo llamado presuación en donde las las personas las personas piensan que la forma de hacer un mensaje más exitoso es lo que pones dentro del mensaje los siete principios están involucrados ¿verdad? eso es cierto pero hay investigaciones para mostrar que lo que dices o haces antes de enviar tu mensaje pone a las personas en una mentalidad que es consistente con tu mensaje entonces enviar un mensaje después se vuelve aún más exitoso lo que diría es pensar en hacer arreglos para que las personas estén en un estado mental que sea consistente con la característica central de tu mensaje antes de enviarlo ¿no? hubo un estudio que demostró que si un mensaje le pide a las personas que tomen una posición o que compre algo que es escaso si si les envían un correo con dos emojis de reloj por ejemplo simplemente con dos emojis entiendes un reloj se vuelve un 15% más propensos a comprar una oportunidad escasa porque los has puesto en la mente de la escasez si me encanta este material es fascinante para mí tengo una última pregunta para ti pero quiero asegurarme de que todos compren el libro pueden conectarse en línea y comprar influencia la versión nueva y ampliada para entender la psicología de la persuasión pueden seguir en redes sociales robert cialdini en twitter y facebook tienes instagram no estoy seguro si si tengo pero creo que el mejor lugar es nuestro sitio web influencia arroba work.com influencia arroba work.com pueden suscribirse al boletín de noticias y recibir información hay de todo documentos investigaciones tú muchas personas te llaman el padrino de la influencia ha sido divertido ver tu viaje décadas de investigación y trabajo que ha realizado mucho antes de que yo descubriera esto ha sido divertido implementar tu investigación tus hallazgos y ver beneficios increíbles lo aprecio quiero agradecerte robert por la consistencia de tus esfuerzos y tu dedicación para encontrar las respuestas y soluciones sobre cómo podemos mejorar la calidad de nuestra vida de nuestro negocio nuestras relaciones a través de estos principios psicológicos y prácticos e influyentes estoy agradecido de que continúes presentándote de la manera que lo haces y continúes transmitiendo tu mensaje que hables y escribas al respecto que continúes ofreciéndonos herramientas para mejorar diferentes áreas de nuestra vida te reconozco por cómo te has mostrado lo en el mundo es increíble robert mi pregunta final es cuál es tu definición de grandeza a la capacidad de trascender tus circunstancias de no estar de no estar encarcelado basado en las circunstancias que se te han presentado que puedes ir más allá tú eres el artífice de tu propio destino robert muchas gracias por estar aquí te lo agradezco un placer cómo es esa persona cuando la conoces por primera vez cuál es su línea de base o tengo alguien tímido no va a ser puede que el podcast no sea entretenido y no quieres eso quieres que la gente se sienta inspirada y por eso evaluamos a la gente todo el mundo es distinto esta es la persona ahora y cuando empiezas a hacer estas preguntas preguntas